Mi sueldo anual neto es de un millón doscientos treinta y nueve mil quinientos sesenta y ocho pesos que no percibo por ley aguinaldo ni ingreso de otras fuentes que los bienes raíces que poseo son la casa que compré junto con Elena Cepeda, mi esposa, hace treinta y un años la misma en la que criamos a nuestros hijos quinientos metros de construcción y mil metros de terreno en Cuernavaca con un valor de ocho millones de pesos En la época que fui senador adquirimos un departamento mediante crédito bancario de cuatrocientos treinta metros en la Ciudad de México con un valor de cinco millones doscientos sesenta y mil pesos además de un departamento en Acapulco de doscientos ochenta y dos metros Actualmente no poseo vehículos, utilizo los que pertenecen a la flotilla asignada al titular del Poder Ejecutivo Estatal posee un menaje de casa de tres millones de pesos y setecientos mil pesos en obras de arte la flotilla asignada de tres grinding en la Ciudad de México con un equilibrio ahora